¿Qué es el problema de autoría y licencia? Los docentes a la hora de utilizar materiales que no tenemos muy claro si podemos hacerlo o no podemos hacerlo. Tengo un grupo de trabajo, estoy desarrollando con mi grupo de trabajo, por ejemplo, un REA sobre el arte del siglo XX y quiero ilustrarlo con fotografías de esas obras de arte. O bien en clase de ciencias estoy utilizando vídeos de YouTube, de estos que llaman la atención porque son espectaculares y pueden servirme para explicar algunos de los procesos que estoy contando en clase. Estoy utilizando temas comerciales en mi clase de música, estoy martirizando al personal con las flautas de mis alumnos y ellos están utilizando como base, es un tema comercial. Estoy descargando fotografías, tengo una foto de Einstein que me mola mucho y que la quiero modificar para que ilustre una de las cosas que estoy haciendo con los chavales. Son situaciones que nos podemos encontrar y lo que me tengo que plantear o en algún caso puede que me haya planteado si soy medianamente responsable es si esto es legal, si puedo estar incumpliendo la ley de la propiedad intelectual, lo que vamos a llamar a partir de ahora la LPI. Y si soy especialmente meticuloso puedo decir que si me estoy metiendo en un lío o si voy tomando el método Assange y me voy refugiando en una embajada. La respuesta, ya os he dicho antes que es complicado de discernir en cada uno de los casos, a mí la que más me gusta dar siempre que me hacen una pregunta, sobre todo en clase, es esta. Si estuviera el audio abierto estaríamos escuchando al señor Pau Donés o debería estarse escuchando a Pau Donés con el Depende, que le di a él. Ah, perdón, es verdad. Pues ahí deberíamos estar. Ha sonado, ¿vale? Para todos. Yo supe que había subido de categoría en el centro en el que trabajaba porque dejé de ser el calvo y me empezaron a llamar el tío Depende. Es que ya digo que es una forma de contestar a las preguntas que suele ser bastante interesante, ¿no? Porque es que además es verdad, en la mayoría de las preguntas que nos hacen, incluso en materias como la mía, que es electrónica, que puede parecer que todo está más que dictaminado, pues no, depende. Si hubiera sonado el audio, me tendría que haber preguntado si es legal estar utilizando ese trozo de audio para esta presentación. Bueno, lo importante, quizá, para que tengamos una idea de si podemos utilizar las cosas o no, es entender bien qué es esto de los derechos de autor. Y no es complicado si nos leemos la ley de la propiedad intelectual, pero es que es un tocho, ¿qué te pasa? O sea, son sesenta y tantos artículos que provienen de las reglamentaciones europeas que previamente vienen del convenio de Berna. Y todas vienen más o menos a decir lo mismo, pero todas tienen particularidades. Y lo mejor es hacer un pequeño resumen. ¿Qué es un derecho de autor? Pues ese tocho que viene ahí es lo que nos lo resume. Cualquier creación original, artística, cuidado, artística, literaria o científica. Nos quedamos con esas tres palabras. Expresada por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, y ahora se curan en salud. Actualmente conocido o que se inventa en el futuro. Eso el legislador aquí molaba. Que está amparado por derechos de autor y tiene como objetivo solucionar los posibles conflictos entre quién. Pues entre el que crea y el que lo va a usar. De cajón. Pero no solo entre el que crea, sino también entre los editores e intermediarios. Nosotros hemos crecido en una época en la que los intermediarios eran los malos de la película, por lo menos los viejos como yo. Cuando subía el precio de las verduras siempre era el intermediario. Había una canción de Caco Senante o alguno de estos que decía que la culpa de todo era de un intermediario en el negocio frutero. Esa palabra intermediaria siempre nos ha llamado la atención. Entonces, el derecho de autor es lo que regula qué pueden hacer los usuarios con respecto a lo que ha creado un autor, cuándo puede utilizarlo y de qué forma puede utilizarlo. Los derechos de autor, y esto es algo que también no es especialmente conocido, tienen una doble naturaleza, que es la naturaleza moral y la naturaleza patrimonial. La patrimonial es la de afán recaudatorio, podríamos decir, y la moral es la de qué se puede hacer con la obra que yo he creado. Y esto puede parecer una perrullada, pero no lo es. Hay siete derechos morales. Los que más nos pueden interesar a nosotros como docentes son estos cuatro. Bueno, el primero, decidir si la obra debe ser divulgada y de qué forma. Podemos pensar que cuando alguien crea algo es para que los demás lo utilicen, o lo vean, o lo oigan, o lo lean. Y no siempre es el caso. Hay un libro de Paul Auster que mola bastante, que se llama El libro de las maravillas. Y curiosamente, mira que estos son casos raros los de la autoría moral, sin trabajar ello nos expone dos casos diferentes de derechos morales que pueden hacer reflexionar sobre esto. El protagonista está traduciendo al vizconde de Chateaubriand, un personaje de la época pre, post y napoleónica, un bon vivant de la época, escritor, diplomático, que cuando llega a los 60 años no puede mantener el tren de vida que llevaba habitualmente, es más, entra con problemas económicos serios y su amante de la época, que era bastante más inteligente que él, le dice que por qué no escribe sus memorias, que son bastante interesantes, y vende los derechos de autor a sus amigos. Y tenía buenos amigos y bien posicionados, y así lo hace. Pero él pone como condición, un derecho moral, que se publiquen sus memorias a los 50 años de su fallecimiento. En principio no ponen problemas a esto los que compran los derechos, pero la secuencia de hechos hace que este hombre, que empieza a escribir con 60 años, cuando lleva viviendo ya por los 80, buena parte de los que le han comprado los derechos han muerto, sus hijos empiezan a impacientarse. Este hombre ha escrito durante esos 20 años las memorias, son 1.600 páginas, es un tocho considerable. Y llegado un momento, antes de que se muera, que muere con 82, cuando también le dieron el disgusto un poco antes de morirse, acaban llegando a un acuerdo entre ellos y publican las memorias en un periódico, por fascículos, por entregas. Ahí están atentando contra un derecho moral. También es que este tío tenía una cara como... Pero vamos, es habitual este tipo de cláusulas que se ponen a las obras, no es inhabitual. Yo creo que todos conocemos el caso de Kafka, que antes de morir le entrega los manuscritos a su amigo, a Max, y le dice esto, según me muera lo quemas. Y está recopilado por ahí, lo podemos leer. O sea que seguramente estuvo atentando a su derecho moral. En ese libro que os comentaba, existe un caso más, el protagonista, aparte de estar traduciendo una obra, la obra esta de Chateaubriand, que mola el título, que se llama en francés Memoire d'Ultretumbe, que en castellano lo tradujeron como Las memorias de un muerto, que mola más. Bueno, pues este está persiguiendo a un cineasta que se ha pasado la vida haciendo películas y que nadie ha visionado. Y que el día que se muera, se van a quemar. Es un caso atípico, pero que mola considerarlo como un derecho moral. Si la heredera, si la viuda, si los hijos, cogen ese patrimonio y lo ponen a la venta, o lo exhiben o tal, pues estarían saltándose un derecho moral que ahora vamos a ver si conllevaría algún tipo de penalización. Otro derecho moral, pues el de determinar la divulgación si la haces a tu nombre o bajo seudónimo. Llamándome Alberto Martín García, si busca uno en Google, yo estoy protegido, vamos. Aún así, yo todo lo que tengo publicado está bajo seudónimo. Y no es que sea especialmente maniático. Hacienda te tiene controlado porque no es para saltarse ningún rollo económico, pero que viene bien para ciertos aspectos de la publicación de la obra. El respeto a la integridad de la obra. Esto lo estamos viendo saltar todos los días. El hecho de que un director de cine crea una obra pensando desde el minuto cero hasta el minuto 93 de su película y luego la exhiben en televisión y le meten el tajo para publicidad en cualquier cacho. O sea, eso es un... Los gestores de la propiedad de los audiovisuales, que suele ser en España dama, de AMA, están constantemente peleados con las emisoras de televisión porque este derecho moral no se respeta nunca. Este también tiene tela. El derecho a retirar de la circulación una obra que ya tengas publicada pues porque cambies de parecer, porque cambie tu forma de pensar, porque no te apetezca. En ese caso, si la obra ha sido publicada y ya ha recibido de la parte patrimonial que te corresponde, tendrás que indemnizar con daños y perjuicios a los titulares de esos derechos. No es habitual. Hace poco, se murió antes de conseguirlo, no sé si conocéis a una periodista italiana que se llama Falacci, que en su época fue una de las corresponsales de guerra pioneras y que era izquierdista, había sido partisana, que a última hora le vino un avenate conservador, se dedicó, vamos, era fascista más que otra cosa e intentó retirar de la circulación algunas de las publicaciones que había hecho en su principio. No le dio tiempo a acabar la obra y, bueno, no consiguió esto. Ya digo que es algo raro. Normalmente siempre se hace más caso a los derechos patrimoniales que a los derechos morales. En el caso de los derechos patrimoniales, bueno, el primero de todos es el de la reproducción y el nombre que se le da, el de reproducción, suele llevar a engaño. Reproducción es solamente, en el caso del libro, el hecho de que se lo demos a... creemos un original, o en el caso de una película o en el caso de un disco, en que creemos un original, mucho antes de que se hagan copias, mucho antes de que se ponga como radiodifusión, que se difunda. Es el derecho de reproducción. El derecho de distribución, que sería eso sí, ya tenemos el original y podemos vender los libros, podemos vender los discos, podemos vender las películas. Esa es la distribución. La comunicación es el poderlo difundir a través de los medios adecuados. Esto es fundamentalmente para películas y para género musical, poderlo lanzar a través de las emisoras. Y el de transformación. Por todos estos puntos, yo estoy capacitado para solicitar una compensación económica por utilizar mi obra. No siempre. Hay excepciones. Por ejemplo, la transformación, no puedo percibir una compensación económica si esa transformación es para llegar a colectivos de discapacitación. Por ejemplo, si mi libro me lo pasan a Brayley, yo no voy a recibir una compensación económica por eso. ¿De acuerdo? ¿Qué obras están protegidas por estos derechos? Cosas curiosas, como por ejemplo, los informes forenses. Yo no me veo pidiendo derechos de autor por un informe forense. Bueno, ahí están. Los libros, los folletos, los discursos, las alocuciones, una ponencia, una explicación de cátedra. La parte musical, composiciones musicales, las obras dramáticas, las obras de teatro, las obras cinematográficas o cualquier audiovisual. Cuidado, las esculturas, pinturas, dibujos, grabados, litografías, planos, maquetas, obras arquitectónicas, gráficos, mapas, fotografías. Curiosamente, la persona que se ha dedicado, que ha dejado esto reflejado en la ley, deja las fotos casi a última hora, cuando es una de las cosas que más utilizamos nosotros. Y los programas de ordenador. ¿Vale? Todo esto está sujeto a lo que contempla a lo que contempla los derechos de autor. Acordaos que en una de las primeras diapositivas decíamos los tres tipos de artículos que se pueden regir por los derechos de autor. Ahí están excluidos cosas como, por ejemplo, un logo tiene que ver con algo de esto. Un logo de una empresa. ¿Es una? Es una marca. Es una marca. No tiene nada que ver. No está protegido por la autoría. Ahí entramos en la otra parte de la creación que no es artística. Es la parte industrial. ¿Vale? Una patente de una... de un dispositivo electrónico, de un dispositivo eléctrico, de un... Eso tiene su patente. No iría dentro... No estaría protegido bajo este paraguas. Y a los logos les pasa absolutamente lo mismo. Y tienen una suerte de narices. porque nadie se salta la ley de la propiedad de las patentes o muy difícilmente y sin embargo esto podemos saltárnoslo como sabemos y como vamos a ver más adelante. La gestión de los derechos de autor. Hemos visto que entre los autores y el público tenemos una serie de intermediarios. La gestión entre los derechos de autor normalmente al autor lo que le interesa es crear, no complicarse la vida buscando quién utiliza y cuánto le tienen que pagar por esa utilización. Para eso tenemos las sociedades de gestión que en el caso de la música es la SGAE, en el caso de los libros es Cedro, en el caso de los audiovisuales es Dama. Hay siete en España pero esos tres son los más importantes y realmente son auténticas monopolios. Es cierto que son monopolios porque la ley no autoriza hasta ahora, hasta este año, ya veremos el año que viene, que existan entidades que puedan llevar a cabo esta labor fuera de las que ya tenemos reguladas. Todos los artículos con derecho de autor llevan el símbolo de la C que es el copyright. Llamamos habitualmente lo mismo, le damos el mismo nombre de copyright y derecho de autor cuando eran dos cosas diferentes hasta hace bastante poco. El copyright viene del derecho anglosajón donde solamente les importaba el derecho patrimonial y el derecho de autor es de la parte continental latina donde se consideraban las dos cosas. Al pobre Chateaubriand a pesar de ser francés había creado su contrato a través de una entidad inglesa y por eso no le consideraron su derecho moral. La RAE define de la misma manera copyright que derecho de autor porque desde hace unos 15 años la legislación considera que es lo mismo. No puedo utilizar ningún material que tenga copyright sin la debida autorización por escrito del autor o de quien lo gestiona. Eso tendría que ser un sello que deberíamos llevar impreso. Si obtengo la autorización podría fijar el autor una cantidad por esa utilización. y tenemos una serie de límites que va a ser donde vamos a intentar aprovechar nosotros como docentes para estar atados de pies y manos a la hora de hacer un material y querer ilustrarlo con materiales que nos puedan interesar. no todas las obras tienen copyright o tienen derecho de autor. Si ha pasado un tiempo prudencial desde la muerte del último de los autores podemos utilizarlo porque ha pasado a dominio público. El dominio público las obras siguen teniendo los derechos morales pero ya no se pueden pedir por ellos derechos patrimoniales. ¿Nos queda claro eso? Es decir que conviene ir a las hemerotecas y buscar cosas muy antiguas. Si yo quiero utilizar músicas pues me conviene ir a músicas muy antiguas que me pueden molar. ¿Cuánto es el tiempo que tiene que pasar para que una obra llegue a ser de dominio público? Bueno pues depende. El convenio de Berna aconsejaba 50 años durante bastante tiempo fueron 50 años pero curiosamente cuando se iba acercando los 50 años del fallecimiento de Walt Disney se pasan a 70 años en Estados Unidos y claro la desbandada fue en España son 70 años en la mayoría de Europa son 70 años y bueno pues tendemos que irnos a 1920 1920 y tantos para buscar obras que ya están fuera que ya están dentro del dominio público. Cuidado cuando cojamos una obra y queramos utilizarla de forma legal ver en qué país fue publicada para saber cuál es el tiempo en el que ha pasado a ser del dominio público. La parte más interesante para nosotros de los derechos de autor viene desde hace 15 años que es que podemos no publicar bajo copyright nuestras obras sino que podemos utilizar lo que llamamos las licencias abiertas. El copyleft la más conocida que no la única es Creative Commons la CC que ya hemos estado manejando ayer por aquí. Ahí yo lo que hago es indicar a los posibles usuarios que les concedo hacer con la obra que yo he creado. Existen seis tipos de licencia Creative Commons que vienen de compaginar cuatro posibilidades con unos simbolitos decimos a los posibles usuarios qué es lo que podemos hacer. Podemos pasar de licencias abiertas del todo a licencias más restrictivas. Los simbolitos son estos cuatro. Este ya lo hemos visto que es el de atribuir la autoría el VAE. Este va a estar siempre en cualquier licencia Creative Commons va a ser lo mínimo que va a tener y es el más abierto. Con tal de decir de quién es esto yo puedo coger un trozo puedo utilizar un trozo y darle la vuelta puedo hacer lo que quiera con él siempre que diga esto era de Pepe ¿vale? Lo tengo que poner en algún sitio. Segunda condición el uso no comercial si yo me encuentro el simbolito este significa que yo puedo utilizar el material que me he encontrado y el autor me da derecho a copiarlo distribuirlo modificarlo siempre que el producto final no tenga que ver no tenga como fin realizar una explotación económica ¿vale? que no no sea para fin comercial. Este otro ayer también comentábamos había algunas preguntas sobre él es el de negación de creación de obras derivadas yo puedo utilizarlo si lo referencio pero tal y como está no puedo generar perdón no tal y como está sino que puedo utilizarlo siempre que que la obra sea exactamente tal y como yo la he creado que no la puedo modificar ¿vale? no permite obras derivadas y el último es el que me obliga a que lo que yo publique utilizando ese material por narices tenga que tener el mismo tipo de licencia que el del material que estoy cogiendo según esto yo puedo encontrarme estos seis casos que si entiendo los cuatro los cuatro motivos del comienzo pues sé qué es lo que puedo hacer reconocer la autoría y hacer lo que me dé la gana con la obra el más abierto de todos si me encuentro solamente esto reconocimiento de la autoría y me permite compartir siempre que sea con el mismo tipo de licencia reconocer la autoría pero no poder ser utilizado en un nuevo material si ese nuevo material tiene fines comerciales reconocer la autoría pero no me permite la generación de obras derivadas tengo que utilizarlo tal y como está os podéis dar cuenta que cada uno es más restrictivo no me permite el uso comercial tengo que publicarlo con la misma licencia que tenía el original y tengo que reconocer al usuario y el último de todos no se me permite el uso comercial de la obra ni la generación de obras derivadas es decir lo puedo citar cojo el bloque o cojo la fotografía o cojo tal pero no puedo esa fotografía de Einstein que decía antes para le puedo poner gafas ¿vale? bueno la parte de copyleft es bastante sencilla que si me voy de nuevo a lo de los derechos de autor hay algún sitio decía antes por dónde meter mano como docente que soy porque si no me voy a quedar limitado a muy pocos materiales yo no sé si cuando hacéis una búsqueda de materiales le pedís a Google por ejemplo en imágenes le decís en la zona de la derecha en función del uso del uso que le voy a dar y de tener sesenta y tantas páginas de la Yoconda le damos ahí y aparecen cinco una dibujada por una niña de tres años otra de y ahora ¿cómo utilizo esto? bueno vamos a ver si pudiéramos utilizar alguna de las otras amparándonos en que somos docentes y que estamos haciendo material educativo la ley prevé una serie de limitaciones a la ley de la propiedad intelectual que tienen que atender a estos cuatro puntos la defensa de los derechos fundamentales para el autor tiene que defender pues el hecho de haber creado pero tiene que tener en cuenta la salvaguarda de la competencia tiene que tener en cuenta y aquí es donde se agarran muchísimas instituciones muchísimas elementos de la sociedad moderna al interés público y a las imperfecciones del mercado ese ese suena muy mal y ese no le vamos a ver el artículo 32 de la ley de la propiedad intelectual en su en su punto 2 me parece que es dice cuidado es lícito la inclusión en una obra propia de fragmentos de otros de otras ajenas de naturaleza escrita sonora o audiovisual así como la de obras aisladas de carácter plástico fotográfico figurativo siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis comentario o juicio crítico somos profes en el fondo nosotros no vamos a ganar dinero con lo que estamos haciendo no es nuestra intención fundamental lo que queremos es que el garrulo de mi niño vea la foto determinada y se fije en que o escuche tal fragmento y vea la diferencia entre lo que es una obra romántica y una obra de final del siglo XIX nosotros queremos analizar comentar y fomentar un juicio crítico en nuestro alumnado ¿vale? podríamos ampararnos en la cita en las citas y reseñas estas del artículo 32 pero cuidado que tiene trampa tal utilización solo podrá realizarse con fines docentes de investigación en la medida justificada por el fin en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada no solo esto sino que además el profesorado de la educación reglado el profesorado de la educación reglada impartida en centros integrados en el sistema educativo español y el personal de universidades y organismos públicos de investigación en sus funciones de investigación científica no necesitarán la autorización del autor o editor para realizar actos de reproducción distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de pequeños fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter plástico fotográfico figurativo cuando no concurriendo a una finalidad comercial se cumplan simultáneamente las tres condiciones bueno pues esas tres condiciones que son cuatro realmente porque luego incorpora una más la ley que tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia con fines de investigación científica y en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida para mí es suficiente esa como para que nosotros pudiéramos introducir en nuestros materiales buena parte del material que queramos utilizar para nuestros recursos el único problema de la ley es que tiene que cumplir estas cuatro ese podemos cumplirlo que se trate de obras ya divulgadas bueno si nosotros tenemos constancia de ello es porque lo habremos visto en algún lado esos dos por ahora mola que las obras no tengan la condición de libro de texto manual universitario o publicación asimilada bueno ahí ya nos están poniendo una limitación gorda a quien se le ocurre acoger una imagen de un libro de Santillana un mapa y lo plasme en su en su recurso o en su material y lo cuelgue pues a lo mejor no esta semana ni dentro de un mes pero es muy posible que reciba un correo diciéndole que está incumpliendo los derechos de autor y que o retira eso o se verá envuelto en problemas ¿vale? nosotros desde desde el ministerio bueno aquí tenemos un par de compañeros que se encargan de la parte de los recursos pero ha habido una época en la que buena parte de las denuncias nos llegaban a nosotros a los de formación del profesorado porque yo creo que el teléfono lo tenían equivocado y era habitual pues una dos tres llamadas al mes de sobre todo de fabricantes de libro de texto diciéndote que tal material que estaba colgado en los servicios en los repositorios del ministerio de educación estaba saltándose la normativa y que o retiraba ese material o recibirían cartas de sus abogados tú te pones en contacto con el autor le dices esto uoh vamos lo normal es que no tardes nada esto acojona al más pintado en especial porque no sabes qué cauces pueden ir por ahí pero vamos ya digo que podemos hacer utilizar de todo pero lo que no podemos utilizar nunca es material de un libro de texto porque nos lo van a pillar rápido ¿vale? es como si tratáis de hacer como si en Youtube colgáis un material que tenga una música una música y que no tiene por qué ser súper conocida ¿vale? una música comercial no tardan 20 minutos en detectarlo ¿habéis tenido la experiencia alguno? hay formas de saltárselo no sé si es el sitio más apropiado para contarlo pero no vamos por streaming pero esto queda registrado no te jode vale la Youtube tiene una serie un sistema que se llama una araña que se encarga de detectar de una forma bastante inteligente y se han gastado muchísima pasta en esto materiales no solo de audio sino también de vídeo no sé lo del audio dan con ello rapidísimo y lo del vídeo a veces tardan un poco más pero también dan con ello coged un trozo de un programa de televisión de cualquier cadena subidlo sin editar y vais a ver cómo vais a recibir un mensaje de Youtube diciendo que ese contenido ha sido retirado porque está vulnerando los derechos de autor y si tenéis un canal ese canal va a quedar penalizado en cuanto hagáis eso dos veces ¿vale? la forma de saltarse de alguna manera lo de la parte musical es sencillo yo puedo editarlo en un editor de audio y cambiarle la tonalidad un semitono o comprimir un poquito el audio y que en vez de durar lo que duraba antiguamente dure un poco menos o un poco más a efectos de los oídos y más si es un MP3 no lo va a notar casi nadie y a efectos de la araña normalmente se lo va a comer ¿vale? es una forma de verlo la cuarta condición que nos ponen para que podamos utilizar un material que tiene copyright es que se incluya la fuente bueno no nos es natural y no nos debe de incomodar entonces ¿puedo utilizar material que tiene copyright en mis en mis materiales educativos? me amparo en el derecho de cita siempre que no sea un libro de texto un manual universitario o una publicación de ese tipo puedo hacerlo con una limitación y es el sentido común que es no puede ser si es un texto no puede ser extensísimo si es una canción no puedo poner una canción completa si es un un documento audiovisual no puedo poner la película ¿vale? el convenio de Berna habla para el derecho de cita habla de un uso ¿cuál es la palabra que emplea? de un uso no dice racional dice honesto es una palabra jodida para quien tiene que analizar que es honesto y que no es honesto y más en derecho del autor pues si hacemos un uso honesto de el material que estamos utilizando pues si podemos incorporarlo y podemos defenderlo delante de cualquier institución que nos viniera a decir oye esto no se puede hacer acordaos que lo que nos pedían es que el fragmento fuera pequeño una porción poco relevante si hacemos esto no estamos obligados a pagar ninguna retribución al autor ¿vale? esto la verdad es que no se cuenta mucho ni se cuenta de una forma realista la experiencia que tenemos nosotros es que si si hacemos ese uso honesto no vamos a tener ningún tipo de reclamación siempre que nos llaman la atención por alguna cosa es joder porque porque clama al cielo pasos a seguir seguramente no lo veáis pero lo tenéis en el documento que ya está colgado pasos a seguir para si puedo utilizar un material o no puedo utilizar un material desde el punto de vista de la autoría hago este diagrama que a los de letras a lo mejor les chirría pero a los de ciencias me imagino que entienden bien cómo funciona en cada uno de estos rombos me hago una pregunta y tengo dos posibles caminos sí o no ¿vale? voy a utilizar una obra ¿está exenta de derechos? sí ¿conocemos alguna obra que esté exenta de derechos? yo no ¿podría pasar? no, dominio público tiene derechos tiene derechos morales ¿vale? existen algunas obras que no tienen derechos que son obras anónimas de las que no se ha apropiado ningún editor seguramente no tenemos ni puñetera idea de qué es eso bueno si tiene derechos me hago una pregunta ¿pertenece al dominio público? ahí sí que nos hacemos esto sí la puedo utilizar no pues me hago otra pregunta ¿tiene algún tipo de licencia? y aquí es donde nos preguntaríamos normalmente si esa licencia es una Creative Commons que sería lo más habitual compruebo los términos de la licencia en caso de que la tenga y ¿me permite el uso para lo que quiero? sí la utilizo en caso que no ahora lo vemos que no está no tiene licencia para su uso compruebo las excepciones de la ley el artículo 32 vamos aquí ¿los términos de la licencia me permiten lo que yo quiero? no ¿está licenciada por internet? sí la coloco no pues estoy aquí en el mismo punto que antes ¿podemos acogernos a alguna de las excepciones de la ley de la propiedad intelectual? sí la publico no solicito la autorización si tengo un antojo y me lo puedo permitir pues vamos a ello he trabajado con editoriales para televisión que han pagado 100.000 pavos por la autorización para una carátula de un programa de presentación por utilizar una canción de una canción comercial de los años 80 vale pues sin problema lo hacemos así ¿tengo la autorización? lo publico ¿no tengo la autorización? pues oye se acaba ¿puedo solicitar los permisos? pero vamos no es el caso nuestro porque no tenemos pasta para ah bueno puedo solicitar los permisos y que me los concedan de forma gratuita yo le puedo caer bien al autor la obra que estoy haciendo le puede parecer interesante lo malo es que si el autor ha cedido los derechos a una entidad a una sociedad que le gestiona pues al autor le puede caer bien pero a la entidad de derechos seguramente no y siempre me va a pedir algo porque están ahí para eso siempre que queráis hacer tengáis un material y queréis saber si lo podéis utilizar o no es venirse aquí ¿vale? como resumen puedo usar una obra sin restricciones cuidado y ahora analizo ese paréntesis si es una obra huérfana lo que decíamos antes una que no tiene autor y que encima ningún editor sea apropiado de ella podemos usar una obra que pertenece al dominio público siempre que respetemos los derechos morales podemos utilizar las obras con licencia Creative Commons siempre que respetemos el tipo de licencia que tiene de los seis tipos de licencia la que tenga y podemos que una obra tenga copyright no perdón si una obra no tiene ninguna indicación se da por hecho que tiene copyright eso es otra pregunta que se suele hacer habitualmente si no pone nada tiene copyright y no podemos usar una obra con copyright a menos que hagamos que tengamos la autorización del autor o nos amparemos en el derecho a cita ¿vale? en el caso de que sean trabajos docentes cuidado que si estamos haciendo otra cosa en nuestra actividad como personas y no somos docentes eso no nos vale solamente cuando estemos haciendo algo si yo me hago un blog al margen de y estoy haciendo una recopilación de obras de no sé qué bueno ahí eso ya chirría eso no es cosa de que esté trabajando en el aula mira lo de los usos honrados otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta y que no siempre se cuenta bien los audiovisuales que comparten los usuarios de YouTube y otras plataformas normalmente tienen licencias Creative Commons nosotros creamos algo lo subimos y si no decimos nada a la hora de subir el documento se entiende que son licencias Creative Commons eso que hemos subido nosotros se puede descargar modificar incorporar otros materiales no sé qué a menos que digamos nosotros que no queremos que sea así en YouTube existen un montón de materiales que tienen que tienen derecho de autor o sea tú vas ahora buscas cualquier cosa y te encuentras un trozo de una película de Walt Disney hemos dicho hace un momento que si yo subo una cosa a YouTube que tiene derecho de autor me la quitan de un pulmazo ¿cómo se entiende ese contrasentido? ¿habéis visto que en YouTube puedo encontrar cualquier cosa comercial incluso Disney cuando vayamos al paradigma de los buscadores de material pirata Disney es el ejemplo ¿por qué puedo encontrar cosas de Disney en YouTube? pero no que hayan colgado ayer cosas que tienen 10 millones de visitas 60 millones de visitas porque el que lo ha subido se lava las manos en favor de Disney que va a ser el que va a hacer la recaudación de los derechos que le corresponden por esa exposición ¿vale? yo puedo coger un trozo lo subo y me va a llamar YouTube me va a decir oye no, no si yo me libro de eso lo que se recaude va para quien va a pesar de que esté subido a mi nombre ¿vale? esos materiales no pueden ser descargados y modificados pero lo que sí puedo hacer es enlazarlos en mi material en el material que yo estoy realizando puedo enlazar con un riesgo importante y es que ese material yo no tengo el control sobre él pasó mañana el autor lo quita de donde estaba y ese enlace ha quedado desconectado o sea siempre desde mi punto de vista no siempre compartido todos los todos los contenidos que tiene un material educativo que fabrique me gusta que estén en el mismo contenido cuando lo hacemos en Excel Learning es complicado pero sería lo deseable ¿por qué? pues porque cuando enlazas esos enlaces no siempre acaban siendo eternos y menos en este mundo de ahora llamar a algo eterno es que dure dos años en todos los casos en que usemos material de otros tenemos que citarlos bien o referenciarlos ¿vale? ¿cómo se referencian los materiales? es un coñazo cuando tú estás recopilando cuando estás trabajando cuando estás haciendo un un recurso por proyectos joder lo último que te interesa es tirarte un buen rato referenciando pero es lo lógico es lo que lo que hay que hacer si queremos cumplir con la legalidad tenemos que hacer la cita de referencia siguiendo una norma la norma APA vais a internet buscáis APA y si no sale la Federación Argentina de Fútbol o algo así porque os hayáis equivocado la APA es tan importante que cree que has escrito APA en vez de APA pues ahí está todo como lo regula yo tengo aquí cuatro diapositivas y son un poco de sentido común pero ya digo que es un poco es interesante citar bien porque eso da credibilidad al trabajo que estamos haciendo si el caso de un texto si el texto no supera los 40 caracteres lo escribimos entre comillas y al finalizar abrimos un paréntesis ponemos el apellido del autor ponemos la fecha de publicación y la página donde está publicado con un numerito y en algún sitio del recurso tiene que venir ese numerito diciendo nombre y apellido del autor el título del volumen y año de publicación heavy si la cita es textual y tiene más de 40 caracteres en ese caso lo que tenemos que hacer no es meterlo entre comillas sino que va en un párrafo aparte con una cierta sangría para que se reconozca que ese texto no es nuestro sino que es una cita y lo mismo entre paréntesis los mismos datos de antes y si lo que estamos es citando algo la idea pero no estamos haciendo la cita textual lo que hacemos es antes de en el párrafo donde estamos expresando esa idea poner entre paréntesis el nombre del autor ¿vale? esto puede parecer muy técnico pero si vas a un material donde te encuentras esto bien dices esto merece la pena es como cuando hacemos una búsqueda en algún repositorio y vemos imágenes que nos gustan o vemos la estructura o vemos si en la primera o en la segunda página ves cosas de este tipo y dices coño esto seguramente merezca la pena porque está bien currado si lo que tenemos es una imagen bueno pues es sentido común en esa imagen debajo de la imagen tenemos que poner apellido e inicial del nombre del autor el año de la creación de la imagen el título original y la fuente de donde se ha obtenido esa imagen somos docentes estamos utilizando material con derechos bueno ¿de dónde lo he sacado? el cuarto punto de la excepción me obligaba que tenía que citar el autor y la fuente si es un tema musical aquí es un poco más complicado además ahí está un poco viajuna la legislación porque lo que nos dice es que tenemos que poner el nombre del autor o de la banda el título del tema en el idioma original porque si lo ponemos como en las películas en nuestro idioma pues seguro que no lo reconoce ni su padre con esas traducciones que hacemos de el título del álbum y ahí es por lo que digo que puede ser viejuno porque ya hay muchos materiales que no están publicados en álbumes formato o medio de grabación si es un CD un LP es un material que se distribuye solo en streaming país de la productora y nombre de la productora al final la referencia ocupa más que el texto que vamos a meter ahí pero es así lo que se hace es utilizar una tipografía más pequeñita que se pueda leer a ser posible y si es una película muy parecida a si es una obra musical primer apellido inicial del nombre del productor va delante el productor que el director luego el título original y el estudio que lo ha realizado esto lo tenéis en el documento que tenéis ahí colgado y conviene que lo tengáis en cuenta es interesante para darle credibilidad a vuestro proyecto a mí me extraña que esto haya ido como una seda que me hayáis dejado hablar durante todo este rato normalmente este tema es bastante más complicado de hablar que cuando estás hablando de fútbol que si Cristiano o Messi con la diferencia en que los dos bandos que se crean son por un lado más o menos el número de gente de la afición del Madrid del Barça y del resto de equipos de primera, segunda y regional y en el otro lado te encuentras a los seguidores del Alcoyano que es tu yidos mayores de 60 años está bastante desnivelado el número de seguidores de una banda y los de la otra voy a aprovechar para introducir una idea que yo creo que es importante que nosotros como docentes tenemos que reflexionar y como yo decía ayer estamos creando a los usuarios a los ciudadanos del futuro y que creo que tenemos que también transmitirles a ellos y que en muchas ocasiones no nos hemos planteado ¿tiene lógica remunerar a los creadores? ¿cuánta pasta es una remuneración lógica? siempre pensando en función del trabajo que están realizando ¿tiene sentido los plazos estos de decir que hasta dentro de 70 años después de que se ha muerto el tío esto no pasa al dominio público? ¿existen otro tipo de patrimonios en los que hay una fecha de caducidad? mis padres se compran una casa yo la heredo y cuando a los 70 años de morir mis padres esa casa desaparece y se la queda el Estado por ejemplo ¿debe prevalecer el interés público sobre la defensa de los derechos fundamentales que es el derecho a la educación el derecho a la formación el derecho ocurre esa defensa del interés público en cualquier otra faceta de la sociedad? ¿se puede proteger a los autores en el mundo en el que estamos ahora de internet de la libre distribución de cualquier cosa no hay necesidad de pasar ningún tipo de filtro para tienen la misma calidad una obra que ha sido creada por un autor profesional me refiero a profesional que vive de eso a la que realiza un autor como hobby hablando de hobby es decir yo tengo la suerte de ser docente tengo un horario ahora no muy bueno bastante extenso pero que todavía me deja un par de horas tres horas al día para poder hacer una actividad creativa voy a poder crear con la misma calidad y en las mismas condiciones que si yo fuera creador a tiempo completo y estuviera remunerado por ello ¿qué tipo de sociedad voy a llegar si el autor va a tener que ser un autor en plan hobby? y peor aún si en vez de como hobby yo voy a poder cobrar por mi tarea pero como en tiempos antiguos siempre que tenga un mecenas detrás y este mecenas no es el papa de turno sino que es la caixa en su labor social me está ayudando a hacer bueno pues seguro que yo no voy a hablar mal de la banca en un documental sobre siempre que tengo un mecenas detrás mi obra va a estar restringida a lo que quiera publicar eso es acertado edificar una sociedad donde la creación sea una especie de hobby en todos los países hay barra libre para poder sortear la legislación como ocurre por ejemplo aquí de verdad es una industria esto que llamamos la industria de la creación eso hay pasta por medio hacienda recauda dinero de lo que hay ahí esta es la pregunta que más daño me hace a mí yo he tenido la mala suerte de haber vivido un par de años bueno pues fundamentalmente gracias a los derechos que estaba recaudando yo creo que a mi padre lo maté cuando le dije oye voy a dejar un tiempo la docencia y me voy a dedicar a tiempo completo a esto porque yo creo que ya digo que hay personas que prefieren que sus hijos sean narcotraficantes en la línea antes que autores la verdad es que conozco a muchos autores que no dicen que lo son porque es casi una vergüenza decirlo aquí podemos seguir tirando un buen número de preguntas de este tipo yo aquí he puesto para joder o sea hay otro montón de preguntas que se pueden hacer desde otro punto de vista pero creo que esto es importante que lo tengamos nosotros en mente y que tratemos de reflexionarlo también con una generación de chavales que no han pagado en su vida por por la cultura por el entretenimiento por bueno por ningún material de los que ha disfrutado tanto audiovisual como de texto como musical creo que estáis de acuerdo conmigo en que a los que estáis dando clase ahora no han ahorrado las 350 pesetas que costaba el disco de mi época quizá convendría que que bueno que lo tuviéramos en cuenta y que lo pensáramos con ellos si es merece la pena esto tenemos montones de preguntar más y esta era la última que había que haber dejado yo que se la ha saltado por lo que sea y era el Bud Lightyear diciendo y así hasta el infinito y más allá en el material que he subido arriba ni está el depende ni está el vídeo de esto por motivos obvios yo lo he utilizado con fines docentes pero no quiero dejar huella y la cosa es que bueno eso no se puede hacer ¿vale? el colgar el audiovisual sin más porque yo no lo estoy enlazando a YouTube me lo he descargado lo he metido ahí he cortado el trocito que me interesaba a mí y ahí ha quedado yo no lo estoy enlazando Gracias.